El Teatro Campoamor En primer lugar, felicitarle por su cumpleaños. Felicidades a Pedro, que también es un cumpleaños, cumple 18 hoy. El hombre de la cámara, como siempre. Y bueno, ¿por dónde iba a empezar yo? Bueno, en primer lugar, thank you very much, maestro, for joining us. I will start with... Quiero empezar preguntándole... Habíamos hablado con el maestro Guillermo García Calvo dos maneras distintas de comenzar una carrera de dirección. Una, como hizo Guillermo en un teatro de ópera, como repetidor. Y otra, como ha hecho él, con concursos, con competiciones internacionales. Hay diferencia entre las dos maneras de hacer una carrera. Voy a preguntarle cuál es su opinión. Maestro, ¿no? Guillermo García Calvo started his career, like, in the old ages, in the piano, in the opera house, and you did a lot of contest and international competitions. If you go backwards, will you start your career in the same way, in the same way? Well, I think, you know, I think so. It depends on what your instrument is. There's no path for a... There are a couple of paths, but everyone has to make their own. And you use the strengths you have. I had... My instruments were... Well, violin, I did for ten years, four years, and then there was my degree in composition, and the piano was a minor. But it was a question at one point, you know, because you don't start your musical studies thinking you want to be a conductor. I mean, to dance. Claro. Entonces, nos está contando que depende de cuál sea tu instrumento, y naturalmente, cuando empiezas a estudiar música, no estás pensando que tu carrera va a ser la de un director. Entonces, él hizo composición, él estudió violín durante diez años, y piano, un poco de piano también. Entonces, if my instrument was, the piano was my strongest instrument, and I could have, okay, it's so that I would have gone the opera route. But it was a question at one point, do I go and spend five more years studying piano so I can be a repetitur, or do I start finding another way? Do I want to be a repetitur? No. No quería ser nunca repetidor en un teatro de ópera. Entonces, so there are a couple of routes to become a conductor, routes, you know, directions you can go. One is, of course, like Thomas Beechin, if you have enough money to make your own orchestra, it's fine. Uno de los caminos puede ser como el sir Thomas Beechin, que puso su dinero para hacer una orquesta y él formase como director. One is to go through the repetitur, through opera. Another one is if you have powerful friends, like, yeah, and the other one is to do the competition in masterclass circuit. And, I mean, a lot of people go this route, including violinists and pianists, then you get noticed by agencies, by orchestra managers, by empresarios, by other conductors. And I was fortunate to get noticed by a number of good ones who helped me along the way. Entonces, él tuvo la fortuna de, bueno, y el saber hacer, de presentarse a algunas cuantas competiciones, ganar algunas cuantas, y los agentes y la gente importante en este negocio, pues empezó a fijarse en él y por eso tiene ahora la carga que tiene. Nos contaba eso, que hay otras rutas, pues, bueno, el ser repetidor en un teatro, el tener amigos influyentes que te vayan colocando. Pero, bueno, estas son las maneras de hacerse director de orquesta hoy en día. Maestro, let's talk a little bit about your repertoire. Vamos a hablar un poco del repertorio que él hace, porque ya sabes que, saben todos ustedes que, incluso la OSPA, hemos hecho a Riodante, una ópera de Gendel, hemos hecho el Mesías este año con un bajo continuo con instrumentos antiguos, originales. Hoy día la Filarmónica de Berlín, incluso, llama a Tom Cookman, llama a Harnoncourt, llama a Leonhardt para que él les dirija a conciertos, para que amplíen su repertorio. ¿Qué piensas de todos estos nuevos trendes de prácticas auténticas? Sí, no, creo que es genial. I mean, it's become very specialized, baroque music. I don't do that anymore. I mean, I love baroque music, but I leave it for the specialists. The only sad thing might be that baroque music isn't programmed as much with orchestras these days, because you have to bring in a specialist, and music directors don't wish to do it, because they know it's not their speciality. So we mainly focus on the, you know, the classical, romantic, and contemporary repertoire. I mean, I love all the authentic stuff, and it's wonderful, these bands. Also, in terms of new music, well, the new music bands as well, which I also love. No, I think it is great, and players have to develop a versatility these days. And I think it's wonderful for an orchestra if you have someone like this. You said, Tom Kopman, come and work with Elizabeth Walfisch, or these specialists in this technique you get like a violin lesson during rehearsal, which cleans up, and it's very great. They can go into that detail for that repertoire, which I think is really wonderful and important. So, he says that he looks fantastic that the directors musicals of the orchestras bring the great specialists to the orchestras to even give the lessons of violin of how to use the arco, of how to play that type of music that, by the way, he likes it, but he doesn't do it, he prefers to leave that repertoire to the specialists. Le preguntaba esto, porque, de hecho, la otra vez que estuvo, Maestro, your last time here was with Manfred, Manfred Chikalski, yeah. O sea, con él estamos haciendo siempre el repertorio, el repertorio grande, romántico, y por eso le preguntaba si él hace algo también, pero nos cuenta que no, que él prefiere dejarlo a los especialistas, que le encanta, pero que de momento no lo hace. Maestro, nowadays we have so few time to work with the orchestras. Which is the balance between the form, the shape of the music and the stuffing inside? Le estoy preguntando que tenemos solamente dos días para hacer un programa como el que vamos a hacer esta semana, bueno, y es en todos los sitios igual, no solamente es aquí en Asturias. ¿Cuál es el compromiso que se establece entre dar forma a la música que, por lo menos, antes que we play together, y lo que tiene dentro la obra musical? Bueno, yo quiero todo, lo quiero todo, pero no, en el final, tienes que hacer música, y tienes que confiar que la orchestra va a resolver muchos problemas de los ensembles. Es un piso, y es por eso que te gusta ser un director de música, porque, como un director de música, puedes desarrollar una relación con la orchestra sobre el tiempo, y tienes que conocerlo bastante bien, y muchas de estas cuestiones de la música, porque siempre puedes beat en diferentes formas, dependiendo de lo que la orchestra necesita, y una vez que te conoces bastante bien, entonces, a lotes de esto viene naturalmente y fácilmente, y puedes ir más profundo a la música, y es así, y es un proceso de que se conoce. Quiero que siempre hay más tiempo para ir más slowly a las cosas. Como ellos eran los tiempos de los tiempos, antes de hacerlas, antes de hacerlas, y ahora es muy rápido, que es emocionante, y tienes que manejar el tiempo diferente. Pero, finalmente, hay un lugar como el conductor donde tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo y no control de la orquestra y no te lo control de la orquestra. Pero en el final, la orquestra hace la música. Así que, como mi profesor dijo, es como ser el mirador de la escena. Y, como el conductor, ves la tierra antes de todo el otro. Pienes a dónde está la tierra, pero llegas al mismo tiempo. Así que llegas juntos y te dejas venir juntos. No te dejas ir 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 juntos. Así que tienes que dejarlo. Así que hacen música, y te dejas que... Los músicos profesionales también quieren hacer música. Así que, como el conductor, tienes que darle a ellos. Entonces, dice que hay muy poco tiempo y que a él le gustaría tener mucho más. Naturalmente, para, como en aquellos viejos tiempos, ensayar todo muy bien, expresarse muy bien con la orquestra. Pero bueno, hoy día es lo que hay. Y lo que hay que hacer es, él dice, no empujar, no forzar la situación. En el fondo, dejar que los músicos, que son buenos músicos, hagan música. Tratar de llegar todos juntos al puerto. Y que otra cosa más muy interesante también nos decía... Nos estaba diciendo que... Nos estaba diciendo... Vaya, no me acuerdo qué dijo. Y era interesante porque... Pedro, ¿qué era? Como director titular. Como director titular. Lo de los beatings... Ah, sí, claro. Que él no quiere limitarse a ser un director de orquesta como un policía de tráfico, que simplemente marca el compás y la orquesta naturalmente le sigue, ¿no? Entonces, prefiere establecer vínculos con la orquesta, prefiere conocer cómo es la gente de la orquesta para que juntos, conociéndose, puedan hacer música, que es de lo que al final se trata, ¿no? Para eso viene la gente a los conciertos, a escuchar música. Marcelo, vamos a hablar un poco sobre la música. Tenemos Strauss, tenemos Mahler... Creo que esa música... muy, muy profundamente dentro de esos tiempos. Quiero decir, Strauss, justo antes del final de ese siglo, el final de ese régimen. Y luego tenemos Metamorphosen, que significa el principio de una nueva era, después de la Segunda Oro. Y también tenemos Mahler, que es el final del... Quizás la respuesta no es la misma para Mahler y para Strauss, porque para Strauss la respuesta es una magnífica C major, después de esta transfiguración, pero para Mahler no es la misma cosa. Y ahora tenemos esta música moderna, una pieza nueva que tocamos de un compositor que se llama Santa Creu, Santa Cruz, no me acuerdo muy bien cómo es. ¿Es esta música de este tiempo? ¿Santa Cruz? Sí. ¿Qué piensas? Es muy romántico, muy expresivo, muy tonal. La estructura es más complicada, la pieza de Santa Cruz, y creo que ayudaría si la gente lea la poema. Ah, hay un poema en esta pieza de Santa Cruz que dice que ayudará mucho, ayudará mucho a de Pablo Cernuda, que ayudará mucho a entender la pieza porque tiene una estructura complicada y es un poco difícil. Sí. Sí, es un poema muy profundo. Es un amigo de García Roca. Sí. 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 Es un poco demasiado tradicional. pero no sabe si la audiencia lo va a recibir así. Vamos a ver. Strauss y Mahler, esto es la clínica de la composición romántica romántica romántica. Y lo que creo que es interesante en este programa es que tenemos una pieza de Strauss al final de su vida, y una pieza justo al principio, en el primer tome que escribió. Tenemos Muerte y Transfiguración, que es el primer poema sinfónico que escribió, y Metamorfos en que es, al final de su vida, casi de lo último que escribió. Y lo hermoso de la muerte y la transfiguración, que no es para un poema, es su propia idea. En el final, en su vida de su muerte, le dijo a su hermana, a su hermano, cuando murió, esto es exactamente como escribí 50 años antes, en la muerte y transfiguración. Que cuando se estaba muriendo, el pobre hombre ya, le dijo a su hermana, a su cuñada, le dijo, cuando se estaba muriendo, dice, esto es exactamente como yo lo había escrito hace 50 años. Y, 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 y se ha escuchado un quote heroico al final, para mostrar el final, y es un memoriam. Y luego Jack expresa eso con Mahler y su opinión de la muerte, el líder de Rupert, y el amor y la vida. Hay mucho carne en este programa. De toda una época, incluso cita la heroica de Beethoven al final de la pieza. Y bueno, nos está contando también de Mahler, de la idea de amor, de muerte, que expresa en estas cinco canciones que vamos a tocar. Que alcanza lo sublime, porque todo es cantable. Quiere decir que Mahler y Strauss vienen de la misma tradición, de que todo se canta, de que todo parte de la voz humana. Bueno, y ahora para finalizar, quiero solamente preguntarle una pregunta muy típica, pero bueno, hay que hacérsela. ¿Cómo quiere que sea recordado el maestro Kainan Jones aquí en Asturias? Maestro, ¿cómo quieres estar aquí después de los conciertos, esta semana y la próxima semana? No, 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 no. Como un gesto acondapo, como un gesto aconducto, como un muy profundo. Como un muy... Nunca pensé sobre eso. ¿Tienes algún mensaje a la población en Oviedo? Debo que me hubiera preguntar antes. Todo lo que se insiste, como un músico, como un músico, es que podamos compartir nuestra pasión y nuestra amor a esta arte. que comparte su pasión y su amor por este arte. Realmente llega a las preguntas importantes de la vida. Y que quiere compartirlo con la gente que quiere. Es un privilegio. Y nuestra responsabilidad y que de alguna manera les hayamos llegado al corazón. Eso es lo que está esperando. Maestro, pues nada más. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Pedro, muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene. Eso ha sido todo.